No sé cómo se dirá electricista. Use a dictionary. Ah, ok. Electricista. Pero ahorita centrémonos porque está teniendo. Electricista dice que se dice electrical. O así se escribe. Entonces, si quieren complementemos. Ahí falta. A ver, se los escribo aquí en el chat si quieren. Electricista. Pero aquí me va a salir para todos. Enriqueta. Yo encontré. Se escribe así. Electric. Me dicen si le cae. Me dicen si le cae. Sí. Vaya. Alguien sabe la segunda. Yo creo que la segunda es bicycle. Que se escribe bicicleta. Sí. Bicicleta. Sí. Yo pienso igual. Solo que no logro ver la primera parte de la. Bicicleta. Sí. Sí. Ahí sí. ¿Verdad que bicicleta? Pisa. I like to ride, ride my bicycle in the evening. Sí. Entonces, y ¿verdad que se escribe bicicleta? Bicicleta. Vamos por la tercera. Si nos están, veamos la tercera. Dice Daniel Hall. Black Friday. Rock. Daniel Hall. Como Daniel tuvo un accidente, creo que es. Porque dice que el viernes pasado él se quebró su pierna. Su pierna izquierda. Derecha o qué, ¿verdad? Izquierda. Left. Left es de la izquierda. Accident. Sí. Ah, pues de verdad que es accident. Sí. Pues complementémoslo ahí. Accident. Accident. Y la cuarta dice. Could you give me pennies? Esa sí no me la, no la entiendo. Si alguien la entiende. Ahorita. Could you give me? I only, I only know her. I do this access, ¿verdad? Direct. Yes. Appointment. In the letter, in the fourth sentence. Would you give my pennies? Yes. Esa sí no me la, 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 no me la. Que significa Piggy. O Piggy. One moment. It's a... Piggy is a name. A name. Ajá. Es un nombre. Ah. Piggy. Would you give my pennies? It's a... Es. La apóstrofe con la S es... Propiedad, algo así, ¿verdad? Ajá. Animal. Animal. Ajá. Quizás. I don't know. Animal. me dice ¿could you give my pigs? animal no entiendo porque está está haciendo una pregunta yeah ¿could you give a pigs? 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 thanks porque solo la primera línea dice podría darme pigs solo faltaría la 6 letras como un I'm just listening so tell me if you have finished ¿could you give a pigs? ¿could you give a pigs? no 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 Gracias. Electricista, ¿no? Electrician. Esa sería la profesión, ¿verdad? And who was here with you? ¿Quién estaba con usted, Jennifer? Rosa Wendy, ¿verdad? Yo creo. Lo mandé para otro lado. Es que sé cómo que se desconectó. Sí, pero era una muchacha que estaba conmigo. Aquí está. Me sacó su... Así está su maurita, todo loco. Electricista, ¿eh? Electricista. Sí, el de la profesión electric. Electrician. 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 Hi. No se está acostando... ¿Cómo? No se está acostando un poco con la cuarta. Cuarta. Claro, le va a costar, no hay problema. Sí. 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 Pero es que solo tiene una letra. ¿Solo tiene una letra? ¿Cuál? Sí. Tiene la A, pero la oración dice que si podía darle Peggy, no sé qué, pero la respuesta dice solo tengo su número de teléfono. I only. I only. I only know her phone number. Exacto. ¿Qué tipo de información le está preguntando en esa pregunta? Que si podía darle Peggy el número de teléfono. No. No, el número de teléfono es el que... Ok, escúcheme. El número de teléfono es el que ya tiene. Ok. Eso es lo que ya tiene. Entonces lo que le está pidiendo es otro tipo de información. El teléfono. No, porque el teléfono ya lo tiene. Usted misma me dice... Ajá, porque dice solo tengo el teléfono. Exacto. Entonces no le está pidiendo el teléfono. ¿Qué cree usted que le está pidiendo? La dirección. Ajá. ¿Y cómo se dice dirección? Dirección. No se dice dirección. No. No. De otra manera. Va, ya lo vamos a buscar. Sí. Sí, vamos a buscar. Gracias. Ya escogieron la palabra correcta. Ok. Vamos a ver cómo se escribe. Sí. Ok. Ya lo dejamos entonces. Gracias. Voy a buscar. Voy a buscar yo entonces esa de esta que está costando la número 4. ¿Sería va? Sí. Sí, sí, sí. Yo en las 5. Sí. Ok. Lo vamos a tomar. Ok. Yo la voy a buscar. Ok. Ahí está. Vaya. Leán. Si quieres, esto lee uno y otro, y también uno y otro para reconocer también el vocabulario y la lectura. Vaya. Ya. empieces my father worked as an I'd like to ride me bicycle 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 in the evening in the evening 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 yes evening Daniel had an accident last Friday he broke his he broke his left leg called you called you have my 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 thank you thank you I've been I've been at all I've been I've been I only know here phone numbers yes 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 I I I like you can look out and go and 19 you say there was a terrible earthquake yeah something cool hoy la decimos yo empiezo y dice después my father works as an electrician yes I like to ride my bicycle in the evening Daniel had an accident last Friday he broke his left gate he broke his left gate could you give me Peggy advance I only know her phone number ese número no sé cómo se letrea se puede decir como en el 906 o puede decir 19 no sé jack you 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 yeah you I haven't gotten an answer yet. So that's why I haven't told you anything about what you asked. I'm going to put the gallery. Here we are. Did you get all the answers? Did you get all the answers? I want answers. Yes, you have the answers? I want a question. Did you say for two parts or when is yours? Yes. Ah, come again? The year? Yes. The year says all or two parts? We say the year is separated. It depends on the year. Not all the years are the same. No, no. No, no. All but we say depending on the way that we're going to use it. pero si se puede decir de ambas formas no depende del año depende del año mi pregunta es que si cuando es un año cuando se refiere a años se dice 1906 o en inglés si se puede decir primero como 19 y aparte 06 o se tiene que decir todo así como 1906 no depende del año depende del año ok if we have years until 1999 hasta 1999 solamente se van a decir divididos en dos 1999 1987 etc del 2000 para acá del 2001 para acá se puede decir de las dos formas ok eso depende del año porque cuando estamos 1999 no vamos a utilizar 1000 vamos a utilizar 19, 91 1985 1950 vamos a decirlo por por lo que te amo ¿en qué año nació usted? 1970 ok ok no puedo decir 1,970 ahí no se puede en cambio si yo hubiera nacido en el 2005 puedo decir I was born 2005 ahí se puede utilizarlo o I was born 2005 o si lo hubiera tu formas uh-huh right thank you Jennifer now we're gonna continue here with our class let me show you right now my computer oops oops give me a moment ok so this is the exercise that you were working with right we were supposed to answer here right and find out the words that we didn't have right we're supposed to buy this this and this now if you made mistakes there's no problem ok so put in the chat ahora sí ya puedo ver el chat ok put in the chat the word that you found for number 1 everyone put it there in the chat ¿qué encontraron para la número 1? put it there I'm just gonna close here the hello electrician my father works as an electrician 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 okay very good electrical man oh electrical salsa okay electrician 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 very good now we go with electrical says Enriqueta now it cannot be electrical because it ends in N termina con N no puede ser electrical electrical man possibly ahí todavía no sabemos pero por qué no puede ser electrical man porque solo tenemos cuatro espacios no tenemos más right what would you have for number two this word ya le voy a enseñar las respuestas okay number two bicycle 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 yes sofia yes what's your question sofia ¿cuál es su pregunta sofia? perdón se me entendió por error okay bicycle 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 excellent okay miren cómo está escribiendo bicycle ya les voy a mostrar cómo se escribe number three what do you find accident accident good pronunciation accident accident así se pronuncia aquí accident very good number four what you got for number four address 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 okay different ways of spelling muchos estamos pidiendo de tuve distintas and the last one number five earthquake address earthquake uh-huh what else earthquake 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 okay good el salvador right so we're gonna go here where we have the questions and these are the answers right very good Judith great pronunciation of the sentences I will read the sentences you read them again right later on my father my father works as an electrician listen my father works as an electrician I like to ride my bicycle Daniel had an accident last Friday he broke his left leg could you give me Peggy's address I only know her from number in 1906 there was a terrible earthquake in San Francisco so we have five sentences number one Jose Antonio number two Abigail Jennifer Abigail number three Juan Carlos Lino number four please Catherine Yohara and number five please Giselle my father works as an electrician okay can you speak louder please my life to my life to ride my bicycle ok empecemos porque no escuchan lo número uno lo siento my father works as an electrician as an electrician ok thank you number two I like to ride my bicycle I like to ride my bicycle very good number three Daniel Daniel had an accident last Friday he broke his left leg ok he broke his left leg number four could you give could you give me Peggy I only know here the cell phone number ok Peggy's address Peggy's address address very good thank you so much go now with number five in 1906 there was a terrible earthquake in San Francisco in San Francisco okay very good so we got there our answers right this is just for spelling okay just for you to practice the spelling now we're going to continue here with possessive adjectives this is grammar people okay right possessive nouns possessive adjectives we're going to start with that right let me show you right now the book can you see the book or still the powerpoint 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 let me show it to you do 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 okay on page on page 15 in la pagina 15 on page 15 we are going to start working with possessive adjectives and possessive nouns so what are those right now possessive adjectives they will tell us right they will tell us if something belongs to someone okay remember if something a thing right or another person sometimes or an animal belongs to someone if they have a relationship if they have ownership for example right for example I can tell you that I have a cell phone right I have a cell phone my cell phone is blue my cell phone is blue right I have I have a toy my toy my toy is funny my toy so it's my it's I am the owner of this right so what we're gonna do right now with possessive adjectives is that they will express something that belongs to someone for example if you look at Evelyn okay let's everyone pay attention to Evelyn let's put Evelyn on the spot right can you see Evelyn on the screen huh okay now that you can see Evelyn on the screen right she has a necklace right her necklace is jello right her necklace is jello it's not my necklace it's her necklace right so what is the possessive adjective there the possessive is her okay she has a necklace her necklace is jello right her necklace looks expensive now we're going notice okay so we got there right with the possessive adjectives I will show you right now a very short but nice powerpoint that will help you understand a little bit more okay give me a moment okay 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 Okay, there we are. We will also work with possessive nouns, right? Possessive nouns, they also show ownership, right here. Now, Ms. Arreola, can you read the definition here, please? This definition, can you read it? ¿Puede leer la definición, Ms. Arreola? Okay, Rosa Wendy, can you read the definition, please? Léala, read the definition, read there. Okay, use a possessive noun to show possession. No, no se pronunciará así. Okay, continúa. Relation chín, or ownership. Okay, very good. We're going to use a possessive, thank you, Rosa Wendy, to show possession, relationship, right, or ownership, right? Possession, relationship, or ownership, right? Possession, relationship, or ownership, right? Okay, so we have different structures. Tenemos diferentes estructuras para comenzar a hacer los possessive nouns. Los possessive nouns nos dicen que algo le pertenece a alguien. Esta es la estructura que se utiliza. Singular animate noun plus apostrophe plus S plus noun, okay? Pero eso se ve bien complicado, right? It looks complicated. We have here Henry's car, his wife, right? So we're going to do the following. Can you see my computer? The white screen. Can you see there? ¿Pueden ver la pantalla en blanco? Yes. 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 So we'll start with possessives. Possessive nouns and adjectives, right? Now, look at this, right? I'm going to put the cell phone of Sylvia, right? El teléfono de Sylvia, right? The cell phone of Sylvia is blue, right? The cell phone of Sylvia is blue. So what we're going to pay attention to right now, I'm going to make this a little bit bigger, right? Is to this part. Vamos a prestar la atención a esta parte, okay? This part shows us the possessive noun, okay? Nos muestra de que algo le pertenece a alguien, right? ¿Quién es ese alguien? Sylvia. That's the person, right? That's the owner, el propietario. The cell phone of Sylvia. So what are we going to do here? This is something that we will say like a very, like a Spanish a little bit, right? The cell phone of Sylvia. El teléfono de Sylvia. Si ustedes lo leen, lo vamos a entender así, right? Porque tiene la estructura del español, right? But in English, the most common use is going to be the following, right? Sylvia's cell phone is blue. Okay, so what happened there, right? I would like you to look at this, right? In the possession, right? The possession. First, what we do is that the owner, we're going to put it at the beginning. El dueño, right? O la persona que le pertenece, la vamos a poner al inicio, okay? Sylvia's cell phone. Reponemos al inicio. En vez de utilizar the and of, right? The and of, el de, right? We are going to use an apostrophe. Apostrophe S. Apostrophe S. Esto va a suplantar esto y esto, okay? Sylvia's cell phone is blue. ¿Entendemos hasta el momento ahí? Yes. 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 Okay, very good. Very good. Esa es la forma más común. Tenemos un singular, Sylvia. Cell phone, singular. Singular and singular, right? But we also have cases in which we are going to have plurals, right? Puede que también los dueños sean plurales, right? So we're going to make examples here with things that are plural, right? I want you to help me look at this. This is going to make it smaller, right? If we have something like this. The toys of the boys are expensive. The toys of the boys are expensive. Si yo quiero hacer el posesivo, el posesive noun, the toys of the boys, porque are es el verbo to be, eso no lo toco. Expensive es el adjetivo que me describe los juguetes, ¿verdad? No los toco tampoco, solo la primera parte. ¿Cómo voy a hacer the toys of the boys en possessive nouns? ¿Qué debo escribir primero? Boys. Boys. Muy bien, vamos bien. Okay? The boys. Okay? If I have something that is plural, right? Listen to this. I should do this. Okay? ¿Qué más debo escribir? The boys? The boys what? The boys toys. The boys toys are expensive. Of course they are, right? The boys toys. So this is going to be my, 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 uh, possessive, right? What happens? Fíjense en esto. Cuando tenemos un, eh, un nombre, o un, un propietario, digámoslo así, que termine en ese, right? Lo que vamos a hacer es que no le vamos a dejar esas dos S's. Le vamos a poner aquí. The boys toys. Okay? The boys toys are expensive. ¿Por qué? Porque es innecesario una doble S. Okay? Es innecesaria. ¿Para qué? Right? Entonces, cuando ustedes vean un apóstrofe así, no es el verbo to be. Okay? No es el verbo to be. Es posesivo. The boys toys are expensive. ¿Entendemos esa parte? Yes. Okay. Yes. Very good. Very good. So now that we understand, I would like to show you more examples. Le voy a mostrar más ejemplos. ¿Qué les traje aquí? Can you see the PowerPoint with the examples? Yes. Okay. Very good. So we have here with the examples, right? More information. These are singular. These are plural, right? Plural and singular, right? Now, if it's a common noun, singular, we only add apostrophe S. Se singular, right? Es un nombre en común. Solo agregamos la S. El apóstrofe y la S. Okay? El apóstrofe y la S. Si es plural, right? Miren, a todos los plurales que terminan en S, solo le agregamos el apóstrofe. Okay? ¿Para qué se lo vamos a poner? Y en el último, aquí, right? Hay unos sustantivos, unos nouns que son irregulares. Right? Y les tenemos que agregar acá el apóstrofe y la S. Okay? Right. ¿Entendemos esta parte hasta el momento? Sí? No? Tal vez? Yes. Okay. Perfect. Cristian, hágame su pregunta, Cristian. ¿En qué caso dice que se le va a agregar el apóstrofe y la S? ¿A cualquier sustantivo singular? ¿A cualquier sustantivo singular usted le va a agregar apóstrofe S? Ah, okay. Si es plural y termina en S, no se le agrega, solo agrega el apóstrofe. Pero si es un sustantivo plural que no termina en S, entonces como women, children, men, que son irregulares, por eso no terminan en S, les agregamos el apóstrofe y la S. Ah, okay. Así como es, así como es, así como es, Neta. You're welcome. Thank you so much, Cristian. Elmer, ¿cuál es su pregunta? Entonces sería como todo un nombre propio, que tenga un nombre propio, prácticamente se agregaría el apóstrofe y la S, nombre propio, prácticamente, porque sea el dog, un nombre propio, un perro. ¿Dog no es un nombre propio? O sea, pero viene siendo como, o sea, el dog no lleva la S al final, entonces es como, o sea, como un nombre propio de una persona, que ahí no lleva el apóstrofe, es rarísimo que un nombre lleve una S al final. Es rarísimo que un nombre propio lleve una S al final. Ajá. Luis. Sí, pero ser bien puestos son los nombres. Sí, pero, o sea, prácticamente son nombres no tan así. No tan comunes, sí, exacto, pero la regla aplica, recuérdense que las reglas son, se aplican a las generalidades. Eso. Si va con Luis, sí lo va a hacer, si viene Rose, también lo va a hacer, right, para que vaya viendo. El tipo de ejercicio que va a hacer. Ahora déjenme mostrarle aquí. ¿Alguien más hace alguna pregunta? No. Yo una pregunta. En los plurales que solo se pone la apóstrofe, ¿no hay un sonido de diferencia? No sé, cuando uno lo está leyendo. ¿En los plurales? ¿Cuándo? Cuando solo lleva la apóstrofe, no lleva la S. ¿Hay algún sonido que diferencie el... No. Eso del... No. Solo diría voice. Voice. Voice of all. The voice toys. No le va a dar otra. Como que digamos... Algún tono diferente o algo, no sé. No sé. Muy buena pregunta, porque si lleva otra S, por ejemplo, si es guess, guessed, y le ponemos apóstrofe S, guesses. Ahí sí. Lleva una S, sí. Pero si solamente le vamos a agregar la apóstrofe, porque ella es plural, no. Por ejemplo, women es el plural de woman, de mujer. Woman, una. Women, varias. Pero si ya lo queremos hacer como un post-seminar, sería women's, women's, ahí sí. Exactamente. Thank you so much. So, we have there, right, the examples. Let me show you right now. I'm going to show you an exercise. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Sí. 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 Perfecto. So, what we're going to do right now, lo que vamos a hacer en estos momentos, es que vamos a poner atención a estas palabritas. Bride, bridesmaids, I guess, women. Bien, aquí viene un nombre, roast, right, today, newlyweds, and children, okay. Tenemos varias palabritas, veamos el chat que dice, teacher, su me sacó. Ay, sí, así nos está sacando todos, okay. So, what we're going to do right now, okay, is that we're going to complete here and put the possessive form. Vamos a tratar de hacer el possessivo, okay. So, for example, if I have bride, right, the grandfather looks very handsome. ¿Cómo sería la forma posesiva de bride? ¿Cómo la escribirían ustedes? Puedan mirar en el chat para ver cómo la escribirían. Bride es novia. No novia de pueblo, ¿verdad? Pero novia. La novia que se va a casar. Brides, 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 very good. Aquí van a ver bastante vocabulario nuevo, okay, en este ejercicio. Y en los que vienen también. Brides, 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 excellent. Veamos. Brides, 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 brides. That will be the correct answer for that, right. The bride's grandfather looks very handsome. Le voy a mostrar, brides, brides, brides. Le voy a mostrar acá. Tomen captura del 2 al 6, por favor. Okay. Tomen captura. ¿Ya tomara? ¿Ya tomara? ¿Sí? Y ahora, del número 7. Traten de ser la forma posesiva. Y ya le voy a preguntar para que veamos cuál es la respuesta correcta. Okay. Mientras ustedes trabajan, yo paso asistencia. Por favor, encena a sus cámaras siempre. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Elmer Alexander Recino Serrano. I am here. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Present. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Present. Gabriela Abigail Alemán Romero. Present. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Present. Jennifer Lizette Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. I am here. Ruth, apague su micrófono si no está participando porque se oye bastante ruido. Katherine Yohara Hernández Hernández. Here. Marvin Díaz Vázquez. Present. Present. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Thank you. Sofía Carolina Hernández 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 Hernández. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. William Alexander Paniagua Menjiva. I am here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Adigail Martínez Rodríguez. I am here. Yanira Guadalupe Teche. Teche. Yanira. I am here. Teche. Okay. Gracias, Ms. Teche. So, did you finish with the exercise? Yes. 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 Did you finish? William Paniagua. Write the answer in the chat for number two. Give us your answer in the chat. William Alexander. Okay. Thank you. Maybe it's a William. The bridesmaids' dress are blue. Okay. Vamos a ver. Bridesmaids. According to William, we have the apostrophe at the end. Okay. De acuerdo con William, el apostrofe va al final. Pay attention. Bridesmaids. Very good, William. Bridesmaids. Bridesmaids. Bridesmaids significa damas de honor. Okay. Bridesmaids. Number three. Please help me. Abigail Martínez. Bridesmaids. Ustedes ven sus propias imágenes ahorita, no, verdad? Sí. ¿Ven la pantalla de Zoom? No. Sí. Sí. Pero no miran sus caras, ¿verdad? ¿No? Yo sí. Yo veo la suya. Ah, solo la mía. Sí, solo la mía está bien. Ok. No sé por qué muestro todo en mi computadora. Children's. Jennifer, diga ahí. Jennifer. You're correct. Right. Look at that. La palabra es guesses. Aquí, mire. Guesses. Y usted puso children. Y era guesses. Ok. Sorry. No, está bien. No hay problema. Todos nos equivocamos. Number four. Ruth Abigail Brito. Guesses. Guesses. And Pluto. Uh-huh. Ruth Brito. Ruth Brito. Ruth Brito. Five. Y aquí, Elmer Serrano también me va a ayudar porque ya dijo una respuesta. Marvin Díaz. Rose. Ahorita, ahorita. Ahorita. Rose. Very good. Esa es perfecta opción. Ok. Muy bien. Rose. Marvin. Perfecto. Si tengo un nombre propio, ¿qué me dijo Elmer? ¿Qué puedo hacer? También. El apóstrofe. Ok. Esa es la primera opción. ¿Y la otra opción? Agregar el apóstrofe la S. Ok. Las dos opciones son válidas. La más común es la que escribió Marvin. Pero las dos son correctas. Número seis. Abigail Alemán. Ok. Se la voy a escribir en el chat. Por favor. Ok. Solo que cuando me pasa el chat se me deshabilita la cámara. Está bien. Ok. Gracias. Seis este. Uy. Uy. Muy bien Gabriela Pero acá Aquí va a poner today Y aquí va a poner newlyweds Van aparte, van separadas Se la escriba toda la oración Lo que pasa es que aquí No me ha escrito la forma El apóstrofe Y la S Ahorita le escribo today Y aquí va a poner Saludos a mis parceros Arriba Today's, ok Very good Ella escribió esto en el chat Recuerdas que escribílo para todos Gabriela Ah, ok Y ahora escriba la segunda palabra solamente Por favor Una pregunta en lo que ella le escribe Yes En la número 5 Se puede omitir la S y solo poner el apóstrofe O es necesaria la S Se puede omitir la S Las dos formas están correctas Como le escribió Marvin Ok, como la mencionamos acá Gracias ¿Cuál es la más común, Edwin? La que mencionó Marvin o la que está acá Creería yo que sí Exacto Newlyweds Very good Gabriela Degail Newlyweds Right Newlyweds Recién casados Recién casados Eddie Lazo en Guadalupe Evelyn Guadalupe Igual estoy aprendiendo mucho Pero no afectaría Creo que tengo problemas con el apóstol No me sale Póngale una coma Yo voy a intentar que apóstrofe The children's name The children's name Very good Do you know the children's names? Plural and plural Very good Thank you so much Now I'm going to need some people to read the sentences We always practice pronunciation Number one Please, Ramón España Read the sentence The birth Grandfather Look very Handsome Okay Brides You good? Brides Brides Thank you so much Voy a leerla yo Y ustedes la repiten Enriqueta Repita después de mí Todos pongan atención a la pronunciación No escriban Ya hicimos el ejercicio Ahora pronunciación Prestemos atención Okay The bridesmaid's dresses are blue The bridesmaid's dresses are blue Enriqueta por favor repita The bridesmaid's dresses are blue The bridesmaid's dresses are blue Thank you so much Thank you Great Elmer, ¿cuál es su pregunta? La última respuesta que compartió el children Que no va con ese La apóstrofe y ese Children's Sí Sí, apóstrofe y ese Pero ella lo escribió solo children Con la apóstrofe nada más Oh sí, pero aquí está la respuesta correcta Children's Ah, no, yo sé Okay Okay Now, number three Elmer, ya que tiene el micrófono abierto Repeat after me Okay They invited Many guests To the wedding Did they invite the guests' children? Guest Guest Everyone, guest Invitado Guest 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 Okay, very good Thank you, Rosa Wendy Number four Right The women's dresses are very elegant The women's dresses are very elegant Thank you so much Thank you Juan Carlos Lino Number five Rosa's sister is a bridesmaid Rosa's sister is a bridesmaid Thank you so much Jennifer Arriola Repeat with me, please Today's newspaper Has the newlyweds photo Okay Newlyweds Newlyweds Excellent Thank you so much, Jennifer Mr. Díaz Vázquez The last one Do you know the children's names? Espérense en el micrófono para oírles su dulce voz Okay Go ahead Did you know the children's names? Very good Thank you so much Excellent Now Recuérdense Vamos a practicar pronunciación Right Y practicar significa que nos vamos a equivocar That's normal Okay Eso es lo normal Equivocarnos So ¿Entienden en estos momentos la forma posesiva de los nombres? En inglés ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí Okay Yes Okay Continuemos entonces Right Give me a moment Ahora vamos a ver Right Los possessive adjectives Right Possessive adjectives ¿Y qué son los possessive adjectives? Les voy a mostrar With the possessive adjectives Right Pretty much What we do Yeah Let me show it here to you Que lo voy a mostrar Can you see the powerpoint again? Right With the possessive adjectives Right Thank you We have the subject pronouns Si estuvimos hablando de los subject pronouns Desde el primer día de clases Que son los que utilizamos como subjects Subjetos Right Right That's what we use it for For subjects Right Here What happens here Is that they are pretty much Connected Right Each one of them It's connected Todos están conectados Right Este no va con este No Este va con este Okay Now Let's take a look at the examples That we have here Right We have some examples Evelyn Antes que se duerma Lea los dos ejemplos Okay I love my wife Where did you buy your gift? Where did you buy your gift? Very good Thank you Lea los siguientes dos Chris and Alexander He chose his brother To be his To be his best man She's wearing His sister's dress Dress Very good José Antonio Lea este ejemplo por favor Okay No le escuché Lea esta oración por favor It's a big restaurant With his own reception hall With his own reception hall Very good Thank you Johara Read this too Encede el micrófono We play We play We 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 Or We play We For the Over A year A year They Bow They Rinse At The Charlie Story Okay Thank you so much guys We plan Our Wedding For Over A year They Bought The rings And a Jewelry store Jewelry store So we have There Our Examples Right Right We have The Subject Pronouns Mr. She Can you Help me Out And read This Pronouns Can you Please Read This Subject Pronouns Okay Hi You He She Is Way They We 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 and They And now He said I would like You to please Read the Possessive Adjectives My Your His Her It All Their Very good Thank you so much Now Do you understand These examples Entienden estos ejemplos Que están acá Saben por qué Están escritos así No 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 Okay No Cada uno No saben qué Significa ninguno De ellos Okay No hay problema Cada uno De estos De estos De estas palabritas Vamos a poner atención A estas palabritas Okay Que son Nuestros Adjetivos Posesivos Estos adjetivos Posesivos Nos dicen que Hay algo O alguien O una situación Que le pertenece Al sujeto Que se menciona Antes Okay Al sujeto O al sustantivo Que se menciona Antes Veamos Este ejemplo Dice My sister Okay It's she Right My sister Loves Her husband Okay No podemos utilizar Acá Otro adjetivo Posesivo Que no sea Her Okay Si utilizamos His No puede ser Porque en este caso My sister Se refiere a una mujer Okay Que sería She Okay Luego tenemos My brother Okay My brother ¿Qué sujeto Que sujeto Que subject Pronoun Is my brother He He Muy bien ¿Y cuál es el adjetivo Posesivo que le pertenece? His His Exacto Bien aquí My brother Loves His wife Okay Mi hermana Ama a su esposo Oigan bien Mi hermana Ama a su esposo Mi hermano Ama a su esposo En español La palabra es la misma Su Okay Pertenencia Pero en inglés La debemos cambiar Porque tiene que Conectarse Con su subject Pronoun ¿Entendemos ahí? Yes Yes Okay Ahora Podemos utilizar Dos posesivos Juntos Sí Los van a ver ahí Por ahí Okay Y Podemos utilizar Possessive adjectives Como my Right Antes de los Possessive pronouns Eso sí No hay ningún problema Aquí tenemos My brother My sister Etc Veamos Otro O Tratemos de hacer Antes de seguir Tratemos de hacer Un ejemplo Bueno Espérame Le voy a mostrar Esta tablita Esta Esta Acá Okay En esta tablita Vemos acá Más ejemplos Un poquito más sencillos En los que vamos De esta forma Okay I have a shirt My shirt Is green Okay Sabemos que Este Se refiere a este Right Luego tenemos El siguiente You have a book Your book Is new I have a blouse My blouse Is pink Right En todos estos Les he dejado Con el verbo To be Y el verbo Have Que en este caso Es tener ¿Verdad? Para que Entendamos un poquito Cómo se conecta El subject Pronoun Y el possessive adjective Entienden las oraciones Lean las oraciones Por favor Entienden Cómo van conectadas Cada una de ellas Vamos a leer De esta forma Así como lo voy Sombreando Right That's how we should Read it Con estos ejemplos Entendemos un poco más El uso de los possessive adjectives Preguntan por favor Lean y pregunten Aham Aham Tienen preguntas William Elmer Ernesto Enriqueta Rosa Gabriela Jennifer Do you have questions? Ok No tienen preguntas Entonces vamos a trabajar Let's go to work Let's get to work Vamos a trabajar Entonces I'm going to show you Right now Your exercises Vamos a hacer ejercicios Para ver cómo nos va Ok We're going to do two things Ok The first thing That we are going to do That you are going to do Is the following You Are going to write Ok This is a task Right Number one Number one Write Write Four examples Using Possessive Additives Right Number two Write Four examples Using Possessive Nouns Ok 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 Number three Complete Read Read the exercise On the powerpoint This is what you're going to do Eso es lo que van a hacer Ok Vamos a trabajar en equipos Pero tienen que hacer Tres cosas First First You write For example Using Possessive adjectives Right My Her His It's Their Etc Y van a escribir Cuatro ejemplos Usando Possessive nouns Que son Los que explicamos Al inicio Con apostrofes Right Van a escribir Cuatro ejemplos And then You will complete The exercise On the powerpoint What is the exercise On the powerpoint It's this one Can you see The powerpoint In this one You're going to Complete it With a Possessive Adjective Aquí ustedes van a decidir Cuál possessive adjectives Van a escoger Para completarlo En el primero dice I love My Parents Hacía falta My Ahí se lo pusimos ¿Por qué cree que Escogimos my? Porque conecta con I I love My Parents Right Y luego van a hacer Estos ¿Se entiende Que es lo que vamos A trabajar ahorita? ¿Se entiende Tenemos tres cosas Que hacer ¿Se entiende Que vamos a trabajar? Sí Ok William ¿Se entendió Los demás? Espero que sí En el segundo ejercicio Vamos a llenar Estas Estas Preguntas Repita por favor En el segundo ejercicio Donde dice Escriba cuatro Cuatro ejemplos De Adjetivo Posesivo Son las que se van a llenar Estas que están En la pantalla No Son tres Distinto El primero Escribimos Nuestros Ejemplos De Posesive adjectives Oraciones completas En el segundo Escribimos ejemplos De Posesive nouns Oraciones completas En el tercero Vamos a completar Este ejercicio Ok Gracias Very good Jennifer So Did you take the Screenshot Te tomaron La captura De pantalla Necesito que todos La tomen Porque a veces Voy a equipos Y nadie Tiene nada Y solo se están Viendo Y no También necesito Que pregunten Ayer fui a varios Equipos Y no sabían Qué hacer Pero yo les pregunto Si saben Así que Díganme Así les explico De nuevo ¿Entendemos Lo que vamos a ir A trabajar En los equipos? Ok Ahora Si están en el equipo Y todavía están Un poquito confundidos Hay una opción Que dice Pedir ayuda Entonces me manda El mensaje ahí A mí Para que yo vaya A su equipo En el momento Que ustedes Están trabajando En sus equipos Yo voy a estar Escuchando Ok Para ver Cómo están trabajando Los voy a dejar Que hagan su trabajo Los estoy escuchando Así que No se sustanciando Por ahí Let's go Vámonos Ok Let's go Right now Solo va a ir Un equipo de dos Los demás Nos vamos En equipo de tres Let's go Gracias Gracias. Yohara, por favor, entregan sus equipos porque están aquí todavía. Ok. Ok. Veamos. Mucho, van a ser. Hola. Mucho. Es que si no, no practican afuera de aquí. Veamos. Sí. O sea, pues comenzamos las primeras oraciones, o sea, el primer ejemplo con los adjetivos. I, your, his, her, it, all, they. Entonces, podemos empezar con ese, hacer las cuatro oraciones o no. Ok. Ah, no hay que entrar. Her car is real. ¿Cómo? Sería como buscar un, una cosa, algo que le pertenece. Digamos que, que digo yo, yo tengo un lapicero. También, aunque más. ¿Qué sería? Un, un. Es decir, lo que sería. Vamos a ver. Un, un. 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 Yo tengo un lapicero que sería en inglés I have a pen Pero dice que vamos a usar Posesivos adjetivos sería I My Para hacer la oración Mi lapicero es negro Ajá, así sería ¿Qué sería? Solo que tendría que Sería Mi lapicero My pen My pen Is black Ajá, ahí ya va El adjetivo El adjetivo Posesivo Otra My computer Is new Yes Yes Sí Vaya Hay que usar también los Los The you He She She Is my Girlfriend Novia She is my Friend Or Sister I don't know Mom Grandma Me Digamos que Or Or they are bad, bad is, malo, or dangerous. Or they are brothers. No. Sería my brother. Mmm, como dijo que que usar él, ella, ellos, ellos son hermanos. They are brothers. Quiero ver si encuentro aquí. O no. Pero nos faltan las cuatro oraciones. Entonces comenzamos con las segundas. El de одно. Diveres. 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 Burgos. Diveres. Diveres. Arms. podemos poner la Laura car is blue otro puede ser here's cat is big what? here's cat is big el gato de la niña es grande here's cat is big here solo usando la porfa oh no sé, cambiamos lo de here por por un hombre no sé girl 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 cat is big sería yeah the girl's cat is big pero el di no se pondría porque se supone que por eso se utiliza la de apóstol para eliminar el di y el sí se puede de las dos maneras que es válida pero la más común es la así así es 0 o no ya no no car el belind son is os y Evelyn apóstrofea es es así es yo no sé si me he equivocado pero uno de los ejemplos que yo hice es uno de los ejemplos es Sara no, perdón The House Maria Israel la casa de María es roja esa es la la y el otro ejemplo ya ¿Vas a hacer noun? sería María es roja Israel no sé si será así el ejercicio that is correct ok yo tengo don't it's my order este tengo my class projects projects are fantastic pero no sé cómo darle la lo que usted hizo que primero puso el nombre dígalo de nuevo my class projects are fantastic my class project the project of my class es lo que quiere poner usted ajá the project of my class ok siempre va como una X recuerda en el ejemplo those are my books sería es que se me acostó un poquito no sé dígalo de nuevo para ayudarle those are my books those are my books y eso lo quiere hacer como como se hizo la anterior de los ejemplos posesivos ah no ahí ya tiene posesiva my books those are my books no hay otra forma de hacerlo no no hay necesidad ok y creo que ya terminaron o les hace falta bastante ya suspiro completar la última falta la última falta de de los poses poses adjectives ok bueno lo veo un minutito voy al otro equipo ok old 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 ok y en la última my bici my bici my bici bici old that hay hay old battery ahí sería my en la seven mi batería correcto my ajá mi batería y la siete era old entonces y la seis my sister and bici siete my i i great about then my car in star en la seis sería old verdad old ok en la siete my sister side my car working is with let's bici car sería hay no 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 mi hermana está hablando de ella correcto mi hermana creo que ahí sería here porque está hablando de ella here en la en la siete y en la traducción sería mi hermana side no sé qué significa oh my sister um significa ser dijo mi hermana dijo mi carro is working working es trabajo yéndome yo no 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 me quiero me quedo perdido working es trabajando mi hermana dijo que mi que mi auto no funciona my car isn't working pero vámonos ahorita porque ya nos queda bien poquito tiempo y vamos a ver si compartimos unos ejemplos antes de irnos ok y luego vemos mañana el ejercicio ok ok thank you you're welcome ya iba a terminar la clase hi Ramón pudo entrar si ya me puede conectar ok perfecto vamos a ver algunos ejemplos ahorita de la primera parte ok we're gonna see some examples vamos a esperar que lo tema venga ok Ok, so I know that you finished exercise one, exercise two. El último ejercicio creo que es el que les ha quedado pendiente a la mayoría. Right, so we're going to do the following. Me quedan un par de minutos también de clase. Vamos a comenzar con el primer task. ¿Cuál era el primer task? Era write four examples using possessive adjectives. Vamos a mostrar los ejemplos de los possessive adjectives. Ok, me lo van a leer. Ok, y uno de los que trabaja con ustedes es que escriba el que usted va a leer en el chat. Ok, solamente uno. Para ver si podemos tener varios ejemplos. ¿Se entiende cómo vamos a compartir el primer ejercicio? Uno los lee y el otro los está escribiendo. Entonces vamos a comenzar con el equipo del señor Christian Alexander. Who did you work with? Christian en... ¿Christian? Edwin Luna. Edwin, ok. Edwin y Christian, ok. Christian, léame dos ejemplos de possessive adjectives. Edwin, escríbalos. Ok, ahorita. Léalos, Christian, por favor. Él se va a tardar en escribir. Usted léalos. Ah. De los que hicimos. Sí, vamos a compartir los ejercicios que ustedes acaban de hacer para ver si están buenos o no. Por favor, comparta dos oraciones del possessive adjectives. My computer is new. Excellent. La puede repetir, por favor. My computer is new. Ok, usted ya los tiene ahí, Edwin. Él no le está dictando. Usted ya los tiene. Porque ya los hicieron en equipo. Ok, leo el siguiente. My pen is black. My pen is black. Excellent work. Yeah. Very good. Thank you so much, Christian. Veamos otro ejemplo acá. Otro ejemplo acá. Jennifer Lisette. ¿Con quién trabajó? Con Evelyn y Elmer. Ok. Lea usted dos ejemplos. Evelyn escribe uno. El otro compañero escribe el otro, por favor. Vamos. Here, car is green. Your shirt is white. Ok. Her car is green. Your shirt is white. Your shirt is white. Very good. Thank you so much. Veamos, tenemos espacio para otros más. William Paniagua, ¿con quién trabajó usted? Hola, yo trabajé con Jennifer Gabriel. Ok, perfecto. Jennifer, escriba los dos ejemplos. William, léalos. My shoes are black. Shoes. My shoes are black. Ok. Continue, por favor. Her rings are small. Her ring? Rings. Oh, rings. Rings. Ok. Wow. Very good. Thank you so much. William and... Veamos, Sofía Hernández. ¿Con quién trabajó? Con José Hernández y Gabriela. José Hernández y Gabriela. Ok, lea sus dos ejemplos. José escribe uno, Gabriela escribe el otro. Computer is now. Computer is now. ¿De nuevo? Computer is now. Computer is new. ¿Dónde está el possessive adjective? ¿Dónde está el possessive adjective? Si decimos computer is new. No. Entonces es, my umbrella is black. My umbrella is black. Muy bien. My umbrella is black. Ok. Sí, José Antonio. Computer is new. ¿Se entiende? ¿Pero dónde está el possessive adjective? My, her, his, our, their. No tiene. Ok. Eso es lo que debemos poner todavía. Ahora, vamos a parar con este ejercicio. Vamos a revisar el dos y el tres. En la próxima clase. Ok. Para ver los ejemplos que hemos creado. En estos momentos, paso asistencia de nuevo. Y vamos con Cristian Alexander Mendez. Present. Edwin Ernesto. I am here. Elmer Alexander. I am here. Enriqueta Cecilia. Present. Evelyn Guadalupe. Here. Gabriela Gabigail. I am here. Jennifer Gabriela. Jennifer Littet. Jose Antonio. Juan Carlos Lino. I am here. Katherine Yohara. Marvin Díaz. Present. Ramón Antonio. Present. Rosa Wendy. Present. Ruth Adigail. Sofía Carolina. Present. Stephanie Giselle. I am here. William Alexander. I am here. Javier Alberto. Jennifer Abigail. Yanira Guadalupe. Guadalupe Teche. Present. Sí, Katherine. Ya leímos un mensaje. Thank you so much. Ok. Ahora. Vamos a. Lo que pasa es que estoy en la lista. No puedo. No puedo. No puedo estar leyendo dos cosas en el mismo tiempo. Me trabo. Me enchibolo. Como dicen los salvadoreños. Ok. Thank you so much. Katherine. Ahora. Este día es el día cuatro. Le corresponde quedarse a Enriqueta Cecilia Los Ángeles Petran Miranda. Los demás. Nos desconectamos. Nos vemos luego. Have a beautiful rest of the night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Y si surgen preguntas. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, José Antonio. Miss, yo tenía una consulta que no se le ha hecho. Pero ahorita no le puedo contestar. ¿Por qué? Porque ya es hora de Enriqueta. Escríbanme en el WhatsApp. Sí. Ok. Escríbanme en el WhatsApp. José Antonio, por favor. Katherine. Ok, Enriqueza, ¿tiene alguna pregunta? Pues real, de la clase, sí, realmente sí estoy un poco confundida en cuanto a los adjetivos posesivos y los nombres posesivos, nombres, sustantivos, sustantivos, sustantivos posesivos. ¿Cuál es su pregunta? Vaya, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Vaya, realmente lo de los, lo de los posesivos, no, no lo comprendo muy bien, ese sí no. ¿Qué entendió? Cuéntenme. De esta parte. Nada de esto. ¿Y por qué no pregunto en clase? Si yo pregunté varias veces, se ven entendido. La verdad es que estoy un poco confundida porque no recibí las dos primeras clases, la verdad, y he estado adaptándome un poco, pero como no tengo mucho tiempo para ver el video completamente, voy un poco retrasada realmente. Vale, pero esta clase solo es de hoy. Eso no se, no se, no se relaciona con las anteriores. ¿Ok? Esta clase solo es de hoy. ¿Qué vemos acá, Enriqueta? Los adjetivos, los posesivadgetives. Primero que todo, pensemos en inglés. ¿Ok? Posesivadgetives. ¿Para qué nos van a servir los posesivadgetives? Nos están diciendo que algo le pertenece a alguien. ¿Ok? Posesivadgetives. ¿Ok? Los posesivadgetives, también algo le pertenece a alguien. Para eso los utilizamos. ¿Ok? Ahora, para los posesivadgetives, ¿Qué son los posesivadgetives? Hay posesión, relación, hay propiedad. Eso es lo que se describe. ¿Ok? Que no me muestra aquí. ¿Ok? Possession, relationship, ownership. ¿Ok? ¿Qué queremos decir aquí? Mire, veamos acá. Dog's house. The house of the dog. La casa del perro. Eso es lo que queremos decir. Entonces, lo que hacemos con los posesivadgetives es que en vez de decir, the house of the dog, lo hacemos más chiquitito. ¿Ok? Y así es como se utiliza en inglés en el día a día. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo aquí. Tengo, this is the glue. ¿Ok? This is, this is my husband. Este es de mi esposo. Esta pega es de mi esposo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero poner acá. ¿Ok? Lo voy a poner. Mira el chat. The glue. The glue. El pegamento. The glue of my husband. ¿Ok? El pegamento de mi esposo. ¿Ok? The glue of my husband. Pero yo no lo quiero escribir así porque si usted se fija. ¿Ok? Es, en esta forma, es bastante español. ¿Ok? Se relaciona bastante con la forma de español. Entonces, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Voy a agarrar a quién le pertenece y eso voy a poner al inicio. ¿Ok? El dueño voy a poner al inicio. ¿Ok? ¿Quién es el dueño cuando decimos the glue of my husband? Husband. Husband. Exacto. Vamos a poner husband. Y luego vamos a agregar una apóstrofe y una S. S' y esa S me dice, ah, ese es posesivo. ¿Ok? Ok. Husband's glue. Husband's glue. Ok. Husband's glue. Ah. My husband's glue. It's all. Right. My husband's. My husband's glue. It's all. La pega de mi esposo. Ya está bien. Se está cayendo ya todo esto. Right. Entonces, estamos mostrando posesión. Que algo le pertenece a esa persona. ¿Ok? También, cosas que le pueden pertenecer a otras cosas. Por ejemplo, la puerta. Mi puerta es blanca. Mira, ahí está mi puerta. No, aquí creo que no está mi puerta. No se mira. ¿Ok? That's the door. Right. It's white. Entonces, el color. The color of my door. The color of the door. El color de la puerta. The color of the door. Is white. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le pertenece el color? The color of the door. ¿A quién le pertenece? Door. Door. Ok. A la puerta. Correcto. The door. To door. The doors. Ahora, pues, agrego apóstrofe y ese. The door's color. Is white. ¿Ok? The door's color is white. Ahora, tengo. El color de la puerta es blanco. En las dos oraciones dice lo mismo. Pero utilizamos la forma posesiva. Como algo de uso diario. Ahora, ¿entendemos un poco más los posesivos? Sí. Sí. Vale. Un segundo opción. Siempre pregúnteme. Por favor. Ahora, los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos lo que hacen es que se refieren que algo le pertenece a alguien también. ¿Ok? Pero, en este caso, se va a referir a algo que se mencionó anteriormente. This is my cell phone. ¿Ok? I have a cell phone. Tengo un teléfono. I have a cell phone. My cell phone is Android. My cell phone is Android. Así como yo ya dije que yo tengo un teléfono. I have a cell phone. Puedo utilizar un adjetivo posesivo diciendo que yo tengo algo. Y que ese algo es mío. Mío. Tuyo. De él. De ella. De eso. De nosotros. Y de ellos. Eso es lo que significa eso. ¿Ok? Eso es lo que significa cada uno de esos. Que cada uno de esos posesivos a alguien le pertenece a algo. Por ejemplo. Usted puede decir. Silvia's. Así me voy a poner acá. Silvia's. Husband. Is. 35 years old. El esposo de Silvia tiene 35 años. Right? Silvia's husband is 35 years old. Her husband. Is young. Is a salesman. ¿Ok? Quedamos acá. Aquí. En este ejemplo. En lo primero. Aquí tenemos. Possessive nouns. Right? Silvia's husband. Ok. Ahora. Yo me voy a utilizar un possessive adjective. Para referirme. ¿A quién de esta oración me estoy refiriendo aquí? A el husband. A el husband. A el husband. A el husband. A el husband de quién? De Silvia. Silvia. Entonces un possessive adjective me está describiendo que esta persona. Ok. O que esta cosa, esta persona le pertenece a alguien más. Entonces podemos decir. Enriqueta. ¿Tiene hijo usted? Sí. Ok. Enriqueta's son is very intelligent. Ok. Aquí voy a usar un possessive noun. Enriqueta's son is very intelligent. Right? ¿Cuántos años tiene? 28. ¿Su esposo? ¿Su hijo tiene? Ah, no, perdón. No, no, perdón. No. Tiene 16. Ok. Her son is 16 years old. ¿Qué está diciendo acá? El hijo de Enriqueta es bien inteligente. Right? El hijo de Enriqueta es inteligente. Su hijo tiene 16 años. ¿El hijo de quién? ¿Enriqueta? Her son de Enriqueta. De Enriqueta. Right? Ahí es cuando utilizamos el possessive adjective. Enriqueta. Cuando decimos Enriqueta's porque estamos haciendo el possessive noun. En vez de decir the son of Enriqueta, decimos Enriqueta's son. Ok. Sí. Ok. ¿Ahora sí? ¿Ya entendemos un poquito más? Sí. Perfecto. So, I will see you then, Enriqueta, por favor, en clase. Si tiene preguntas, pregunte. Ok. Pregunte. Así yo le ayudo. Trato de darle más ejemplo. Y si no tengo la respuesta, el día siguiente se la busco. Ok. Bueno. Está bien. It's been a pleasure, Dan, Enriqueta, to have a beautiful rest of the night. And see you tomorrow. Buenas noches. Buenas noches.